Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mío Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir Suspiro, suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque la grata perjura Que a mi alma tortura Me hiere con su dester Me hiere con su dester Entre soy oso y soy odioso Yo encuentro un reposo Y yo recanto a la vez Y yo recanto a la vez Porque cantando me infiró El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito es tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me escogió esta suerte Que me has sentencia con muerte Nomás por querer y ti Y yo recanto a ti ¡Suscríbete! 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 Por buena suerte te encontré En mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mío Mi cielo siempre te querré, tú bien lo sabes, yo jamás te olvidaré, bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres el dueño de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento Dios, que soy dichosa, por eso siempre te diré, que nuestro amor ha de durar eternamente. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando, me está matando la vida. Soy sol que brilla en el cielo y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. No más que por culpa tuya, el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo me pertenece. La vida a mí no me pertenece, No más que por culpa tuya, el cielo se me oscurece. Gracias.